Muy buenos días, vengase para acá, aquí está la señorita que estuvo también intensa y por ahí Efectivamente hace cuatro años venimos aquí a hacer compromiso con ustedes, desgraciadamente o agraciadamente Dios decidió que no fuera así, hace cuatro años Pero hace un año nos dio la oportunidad, nos dieron la oportunidad ustedes de estar aquí y esta es una de las obras que verdaderamente es un ejemplo de que nosotros venimos a cumplir A pesar de que estemos la mitad de esta calle en un municipio, la mitad de la otra calle en otro municipio, hoy por hoy les estamos cumpliendo Y así es como vamos a seguir cumpliéndole al pueblo de Río Verde Venimos a servirles a ustedes y es lo que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo con mucha estrategia Lo estamos haciendo pensando en todos, incluyendo a todos y viendo paso a paso lo que tenemos que ir haciendo para que Río Verde sea la capital del mundo Nada, nada es de un día para otro, nada es rápido, lo bueno nunca va a ser rápido Lo bueno siempre tiene un proyecto y nosotros, el proyecto se llama Río Verde de todos y es la capital del mundo Felicidades, felicidades a todos y seguimos cumpliéndole, Arnulfo Riona va a seguir cumpliéndole, siempre Gracias Muchas gracias ¿Qué tal? Yo que quiero ponerme a dieta, no me dejan A todas y a todos les deseo feliz navidad Hoy en esta época, les vuelvo a repetir, es día de perdonar y es día de que nos perdonen Así que si algo hicimos por ahí, perdónenos, ¿sí? Y si algo nos hicieron, pues los perdonamos Así que feliz navidad a todos, que la pasen bien y que tengan un próspero año nuevo Gracias ¿Listos? Sí Porque Río Verde es de todos y es La capital del mundo Y cortamos el izón inaugural Fuerte el aplauso para todas las familias Fuerte el aplauso para todas las familias